Hola, soy Guille de Verdura Vital y hoy tengo una invitación muy especial para ti. Con más de 10 años de experiencia como agricultor ecológico y habiendo pasado por todas las crisis que te puedas imaginar, he llegado a crear una huerta ecológica de más de 5 hectáreas de terreno y 2.000 metros de invernadero, totalmente eficiente y lucrativa. Y por eso he decidido crear una comunidad exclusivamente para gente como tú, que quiera emprender sus huertas ecológicas de una forma rentable y profesional. Tal vez ya tengas tu huerta ecológica y deseas incrementar la calidad de tus productos y tu facturación, o aún no has comenzado y deseas emprender tu huerta de una forma profesional desde cero para vivir plenamente de ello. En ambos casos, Verdura Vital es tu comunidad, ya que recibirás contenido totalmente exclusivo, que no verás en ninguna red social. Tendremos encuentros quincenales para trabajar de lleno en tu huerta, desde el nivel inicial hasta el nivel avanzado. Me podrás preguntar lo que quieras y ahorrarte así años de esfuerzo y trabajo que yo tuve que pasar para lograr emprender mi huerta y llevarla al nivel eficiente y rentable. Para que sepas exactamente qué pasos tienes que dar y superar todos los problemas que tu huerta experimente. Qué productos usar, qué tratamientos, qué técnicas, qué maquinaria... Todo, todo, todo mi conocimiento exclusivamente para ti, en vivo y en directo, dos veces al mes. ¿Te imaginas tener un compañero de viaje que te acompañe codo con codo a lograr todos los resultados que deseas para tu huerta? Pues ese quiero ser yo para ti, si me lo permite. ¿Qué tienes que hacer para unirte? Muy sencillo, dar clic en el enlace que verás en la descripción de este vídeo y enviarme un mensaje directo por WhatsApp. Una vez me lo envíes, te enviaré el link para que puedas inscribirte y sumarte a la comunidad de Verdura Habitat y llevar tu huerta ecológica al siguiente nivel. ¡Nos vemos dentro! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!